Muy bien, revista Neo 219, y si eres nuevo en el programa, lo que hacemos es que buscamos esta revista, nos encanta, es de Inglaterra, así que casi todo es de Inglaterra, pero la resumimos bien rapidito en la portada. Tenemos a, es la orden, un conejo, está en la lista de animas que algún día veremos, y vamos a esto rapidito. Muy bien, aquí está una de las primeras páginas, la 8, o no, la 6, la 6, no veo bien, ok, la 6, sí, y nuestra editora ahí nos da la bienvenida y nos habla de lo que van a estar cubriendo en el día de hoy. Tenemos ahí Attack on Titan, ya lo viste, fantástico, muy bien, es la orden, un conejo, van ya por, déjame ver, está por aquí, creo que lo subrayé, ajá, eh, tercera temporada, wow, no tienes tiempo para ir a ver el anime, no, no tengo mucho tiempo para ver todos los que quiero ver, así que esta es la lista, hicieron una buena reseña del anime, aquí también, aquí también, ¿por qué lo pusimos? Ahí está, lo subrayamos. Princess Principal, volvemos a esto, hicieron la primera temporada, ahora están haciendo las continuaciones en película, honestamente Crown Handler no, no, no funcionó para mí, espero que las próximas van a ser 6 en total, eso es lo que tienen planeados, 6 en total, faltan 5, espero que sea un poquito mejor. Yo también, ajá, muy bien, Netflix, aquí nos están hablando de Netflix y están diciendo que, míralo aquí, Dan, no lo subrayé, no, míralo ahí, 90%, por lo menos en Japón, de sus suscriptores han estado viendo anime, así que Netflix se va a estar concentrando un poquito más en anime, y, pues, se pone la competencia un poquito fuerte para Crunchyroll y Fun Animation, me imagino, no sé, porque Netflix está haciendo unos animes que, honestamente, mitad son buenos y mitad son malos, mmm, mmm, eh, como Crunchyroll, sí, chelación, mira aquí, Netflix se va a estar concentrando también en unos animes de vampiros, así que, para noviembre podemos traer esto, como el año pasado, ¿no?, que hicimos, en vez de noviembre, solamente de vampiros, así que estaría bueno eso. Ok, tienen aquí una muy buena reseña de cómo Crunchyroll dominó a Fun Animation, Crunchyroll había empezado como una plataforma, pues, poderlo así, eh, ¿no?, pirata, y terminó siendo ahora la plataforma más poderosa de anime, y va a estar tanto con, mmm, Sony y Netflix, creo que van a estar compitiendo estos tres, así que va a estar muy interesante ver el futuro de ellos. Aquí, en esta página que tenemos aquí, ups, subrayé, Jonathan Clements tiene un libro, anime, la historia, sería bueno chequear eso más adelante. Ah, mmm, y aquí bien interesante hablando lo de Sony, Crunchyroll, como han tomado por sorpresa el mundo del anime, y que nos va a traer esta nueva plataforma en, hacia nosotros, ¿no?, hacia los suscriptores, que estar pendiente a eso. Un muy buen póster aquí de Demon Slayer. Continuando con Netflix, tienen un documental de Lisa Otro Gran Día, estaremos pendientes a ello para verlo y ver de qué trata. Sé que es una cantante, pero no estoy muy seguro si es la Lisa de... No, no debe ser ella, ¿verdad que no? La Lisa de... Blackpink. No estoy seguro, así que pasemos a la página. Ok, hablamos de esto en las noticias de anime otacolar. Ya no las haces mucho. Eh, no hay muchos followers. Ah, pero habíamos hablado de esto. Ah, un muchacho de Estados Unidos compró una carta de Charizard con el dinero de ayudas del COVID. Ah, mmm, pues, pues se supone que no lo hubiese usado para eso. Así que, así es la vida, ¿no? Bueno, reseña de karate muy buena. Una muy, muy buena reseña de lo que está ocurriendo con Attack on Titan. Habíamos esperado que se acabara este año y, pues, se ha empujado para el 2023. Nos explican el porqué y distintas cosas, como, pues, volvemos con la pandemia, ha atrasado muchas cosas, nueva dirección, nueva, nueva casa, ¿no? Que están los dibujos, nuevos artistas, nuevos artistas, de todo un poco. Así que, todo sea para bien, todo sea para mal. Pero sí, en la reseña nos comentan que el director, el creador de Attack on Titan sigue diciendo que el anime es su visión de cómo termina. No es más bien el manga. Así que, hay que aguantar un poquito más y ver esa visión. Sí, no puedo esperar. Por fin, la revista trae un nuevo artículo sobre manga. Esto es lo único que se diferencia de Otaku USA. Aquí hacen una reseña de este manga. Muy interesante. Está en la lista de los que algún día compraré para ver. Así que, eso fue algo nuevo este mes. Seguimos. Oh, hablando de documentales. Mira este documental aquí abajo. 10 años con Miyazaki. Nosotros lo vimos. Son cuatro mini documentales sobre su vida, cómo empezó, su manera de ser y su relación con su hijo. Oye, es algo increíble. Inclusive, el hijo, hay una de las escenas que dice que es un gran director, pero un terrible padre. Así que, muy interesante eso. Ya lo vimos. No hemos hecho ningún documental. Ups, otra vez pasó esto. No hemos hecho ningún documental. Digo, reseña del documental. Quizás lo hagamos para el Día de los Padres. Y por último, algo que nos trae la revista es comida. Así que, nada. Eso es todo. ¿No vas a decir más nada? Creo que ya dije mucho. Así que, revista Neo 219. Verifícala. Y si no puedes verificarla, pues creo que está su página por ahí. De internet. Creo que tienen, bueno, tienen un Instagram y Facebook y Twitter. Honestamente, no son muy buenas. Sigue con el teletancho, está con su Instagram. Sí, gracias. Muy bien, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye.